Hoy es viernes 10 de febrero del año 2023. ¿Tienes hijos? Tengo una hija aquí de 33 años. Cuando dices una hija aquí, ¿es que tienes en otra parte? No, aquí en España. A ver, tengo una hija de 23 años. 33. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Giselle. ¿Con Y o con G? Con G, de gato. ¿Qué es G? Tengo dos nietos. Listo. Tengo dos nietos. Españoles. Sí. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Uy, muchas cosas. Cambiémoslas todas. ¿Por cuál empezamos? A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Le cuento desde cuando... Lo que más me ha afectado desde mi niña? Bueno... ¿O qué? No, no, cualquier cosa, yo escribo. Vale. Yo sufrí abusos de... Más o menos cuando tenía siete años. De un... De un cuñado. ¿Y qué quiero cambiar? Pues... Quiero saber por qué no avanzo. Eh... Múltiplo, ¿cómo que no avanzo? ¿Le parece poquito avanzar tener dos nietos españoles, tener una hija en Europa y haber vivido 33 años o más? 23. 23 años. Imagínese. Y no avanza. ¿Cuánto cuestan en euros esos 23 años? Uy, mucho, mucho dinero. Ah... Pero... 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 Pero precisamente... Me vine de Colombia. Aquí para... Para... Para hacer algo diferente a lo que yo estaba haciendo allí. Lo estoy haciendo. Sí, algo diferente, pero algo que no... Que no... No me imaginaba que era. Algo... Nunca me imaginé ser... Que no es ningún buen desprestigio, pero nunca me imaginé ser empleada del hogar. Eh... Había estudiado, sí. Eh... Y allí, pues, en Colombia... Tenía mejor... Mejor... Mejores trabajos. Y... Y pensé que al llegar aquí iba a tener la misma... La misma suerte o mejor suerte. Y me vine acá y... Y el... Por decirlo así, la distribución que tuve es que tenía que empezar a... A hacer una empleada del hogar... Que en Colombia no está tan valorada como aquí. Y... Y me quedé ahí. O sea, no... No hice nada más, ni he hecho nada más. O lo he intentado hacer. He intentado progresar, pero todo siempre se me viene... Atrás... Eh... Empiezo algún proyecto... Y luego se... No sé si por mala gestión... Eh... Administrativa... Se ha venido abajo... Y me ha tocado seguir... En la misma situación. Eh... ¿Qué más? ¿Qué quiero cambiar? Bueno, si tengo mi hija... Sí... La traje... Me vine para acá, para España... Para... Eh... Ofrecerle a ella un futuro mejor. Eh... Sin embargo... Cuando ella vino aquí... Ella pensaba que yo estaba... Que yo... Que había tocado el cielo con las dos manos. Y ella... Creo que... Que se llevó un chasco... Porque no era lo que... Ella no... No esperaba que su madre... Fuese... Eh... La madre que ella vio aquí en Colombia... Que estaba trabajando como en una... En una oficina ejecutiva... Y todas estas cosas... Pero que nunca se imaginó que yo... Que me... Encontrarme... Aquí... En la... En la situación que... En la situación económica y laboral en que me encontraba. Y llegaste de primera vez a Valencia. Sí. Listo. ¿Qué más quieres cambiar? Eh... No tengo buena relación con mi hija... O... 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 O viceversa... No... Mi hija no tiene buena relación conmigo... Eh... A veces pienso que... Que no... Que no me quiere... Es muy... No sé... Activa... Muy... Fría... Mmm... No quiero tampoco ser un estorbo para ella... Ni... Ni impedirle cosas... Ni... Ni nada de eso... Pero... Es... Ella es absolutamente... República independiente... Por decirlo... Quiero... 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 Cambiar... Eh... Ah... Bueno... Desde... Desde muy joven... También... Eh... Me han... Me han... Me han hecho muchas brujerías... He sido... Dulce... Para... Para... Que me hagan cosas... Oiga... Pero usted es muy buena como detective... ¿Por qué? Que se ha dado cuenta de que le han hecho brujerías... Si eso se hace en secreto... Al escondido para que funcione... Si se hace público ya no funciona... Pero uno... Uno... Uno siente... Sí... Pero el dolor no avisa... ¿Qué es de brujería? Bueno... Pero las... Las malas energías... De pronto... O... O... Comienzan a irle a uno mal... Yo por ejemplo... Eh... Eh... Pienso que no tengo buena suerte... En el amor... Ah... No es que el amor no es en suerte... Ni tampoco es como decía mi abuelo... ¡Ay! Que aguacero tan grande... Van a caer hasta... Maridas... No, no, no... En el aguacero no caen maridas... Olvídese... Ni del mercado se lo llevan por suerte a la casa... A no ser que haya jugado el bingo y se lo ganó... Eso no es así... O sea, hay que trabajarlo... Ya... Pero yo siempre... O sea, quisiera... Quisiera... Eh... Cambiar... No sé... Mi... 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 Mi aburro... Eh... Tengo un buen puesto y me... Y me aburro... Esperemos... Tengo un buen puesto y me aburro... Lo dejo... O le caigo al principio bien a la gente... Y luego... Y luego... Pues caigo mal... O me aburro yo y me voy... Y me voy... Quiero saber que... Que... Que me detiene para seguir avanzando... No, repare poquito... Repare poquito con todos los puestos que ha tenido... Ahora... Si... Puede que sea el lujo... De dejar un puesto e ir a buscar otro... Cuando hay tantas personas buscando empleo... No la pido encontrar... Si... Es verdad... No sé... Esa buena suerte que tiene usted... Quién sabe dónde la consiguió... Listo... ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mis inseguridades... Mis miedos... Mi... Mi... Mi estabilidad... Inseguridades... ¿Estás segura de eso? Sí... Listo... Miedos... ¿A qué le tienes miedos? A los insectos... En octubre del año pasado... Estaba yo en otro... En otro apartamento... En otro piso... Y... Y de repente... Aparecieron chinches... Que no sé de dónde... ¿Y afuera? Bueno... No sé... Pero... Pero eso... Para mí fue muy... Muy... Me causó mucho trauma... El... El ver... No supe... No sabía manejar yo esta situación... Ah... Ya... Porque usted no sabía... Pero en internet está todo... Usted entra a Google y dice... ¿Cómo manejar chinches? Sí... 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 Todo eso lo vi... Y no se iban... Ah... Pobrecitos... No tenían... ¿Pónde dicen? ¿Tenían casa? Ay... Madre... Y claro... Me picaban todo el cuerpo... Y por eso... No podía dormir con la luz apagada... Porque los veía... Me picaban... Tenía... Tenía ronchas en todo mi cuerpo... Pobrecitos... De más que... Más de un chinche murió... De seguro que sí... Todos... Todos se murieron... Ah... Sí... Que pillada le pegué... Eso sí no me lo dijo... Los maté a todos... Los maté... Sí... Los maté... Ah... Eso sí no me lo dijo... Fumigaron la casa y ya... Yo voy a poner aquí... Maté muchos chinches... Maté muchos chinches... Quiero... Quiero cambiar... Mis malos pensamientos... Ah... Eso sí hay que cambiarlo... Eso sí hay que cambiarlo... Porque los malos pensamientos están ahí en su cerebro... Y eso afecta... Entonces malos pensamientos... Los cambiamos por buenos... Decis... Decisidio... Listo... Los quitamos... Para que no se haya para la oscuridad... ¿Más? Sí... Todos los que tenga... Ah... Porque usted me dijo... Aurelio... Quiero empezar hoy... Bien... Los últimos 30 años que me faltan... Y listo... Hágale... Yo le ayudo... 30... Eso le falta... 60... 60... 60... 70... 80... Uy... No... No... Mucho... ¿Cómo que mucho? Muchos años... No... Muchos... Muchos 30... Ya lleva 60... Y ni siquiera se dio cuenta cuando pasaron 60 años... Quiero... 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 Quiero que... Que... Se me quiten el cansancio... Tanto cansancio... Me duele todo el cuerpo... No veo por el ojo derecho... Mentico... Despacio... Usted habla muy rápido... Es que muy despacio... Cansancio... Para que no se me olvide... Sí... Pero a mí se me olvidó escribir... Cansancio... Dolores en el cuerpo... Listo... Cansancio... Dolores en el cuerpo... ¿Qué más era? El ojo derecho... Que no veo... A ver... Cierra el izquierdo... ¿Ya cerró el izquierdo? Sí... Ahora dígame... ¿Alce mucho o alce poquita... Mi mano izquierda? No... La veo... Ah... Vio... No la alcé... O sea que se está viendo bien... Yo le hice trampa... Que no veo... Ah... No vio que la alcé... Bueno... Veo... Tengo... Tengo el 3% de visibilidad en este ojo... Bueno... Entonces... Me duele... Tengo... Es muy distinto decir... No veo... A tengo disminuida la visión... Es distinto... Ah... Bueno... Pues que... Es que si no... Si no... Si no veo... Claramente... No veo... Si no... No veo... Sinto... Sombra... Por el izquierdo... Pero por el otro ve... Más... No... Por el derecho... Es que no veo... Entonces... Disminución... Visión... Derecho... Sí... Y ya fue al oculista... Sí... ¿Y qué dijo? Nada... Que pues que me tenían que operar... Pero como no tengo el dinero para eso... No he podido... Pero no estás pagando el seguro... Pero no estás pagando el seguro... Sí... Pero es que... Eh... Le cobran a uno porque... Tienen que... Ponerle una... Una lenta... Especial... Ah... El problema tuyo es que... Le tiene que poner una lenta... Intraocular... Intraocular... Sí... Ah... Pero eso es algo físico... Bueno... Pero usted por lo menos tiene ojo y medio... Hay personas... Que no tienen... ¿Tengo qué? Ojo y medio... El izquierdo completo... Y el derecho medio... Cuando hay tantos que no tienen... Pero uno no tiene por qué conformarse... Es que una cosa es conformarse... Y otra cosa es aceptar... Porque si acepta... Ya no vuelve a pensar enlo... Y si no lo vuelve a afectar... Pero si no lo acepta... Va a seguir sufriendo esos treinta años que le faltan... Ahora miramos qué se puede hacer... Pero si es algo que ya hay que aceptar... Ten en cuenta que eso es... Solamente durante treinta añitos... No más... Vale... Listo... ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo un dolor de rodilla... En la pierna derecha... Y una fascistis plantar... ¿Lo quitamos? Por favor... Quitémoslo... Y la fascistis plantar... Que no puedo caminar bien... Espera un momentico... ¿Qué me dijo de plantar que no escuché? Fascistis plantar... ¿Qué es eso tan bonito? Eso es un espolón... Casi que en el... En la planta del pie... No sé cómo explicarle... ¿Como un clavo? Creo... Sí... Ah, eso es facilísimo... Hay que sacar... De quitar... Usted misma lo hace... Con agua oxigenada... Al cincuenta por ciento... Ojo pues que le digo al cincuenta por ciento... Porque el agua oxigenada que venden en la farmacia... Ese es al tres o cuatro por ciento... Esa no... Esa no le sirve... Es del agua oxigenada que utilizan en los salones de belleza... Para tinturar el pelo... Ajá... Para blanquear el pelo... Con un único... Y sopito de algodón... Con un palillo de algodón... Se pone... Una gotica de esa agua oxigenada en ese espolón... En ese clavo... Y mañana se pone otra... Y pasado mañana se pone otra... Y por ahora la semana... Se va la... Y por ahora la semana se le cae... Se le sale... Pero no, no, no... Pero no... No es un espolón... Es polón no es... Porque el espolón es una cosa y la facilita es la cara... Es otra... Entonces explíqueme qué es la otra... Porque yo sé lo que es el espolón... Ahí en la planta del pie y duele mucho... Cuando uno camina... Pero esto... Sí... Esto es que está inflamada... Este es el... La planta del pie y está inflamado... Ah, inflamado... Distintal es polón... No es un espolón... Listo... Inflamación... Es una fácil... En la planta del pie... Entonces espere... Es que usted le puso un nombre muy bonito... Yo con inflamación entendí... Pues como se llama aquí... Inflamación... Planta del pie... ¿Cambiaste de zapatos o no? No... Pues... ¿No has cambiado de zapatos? No... ¿No has caminado descalza en tus tiempos libres? Sí... Duele muchísimo... Bueno... Ahora miramos... Me he puesto una botella... Una botella también... Y hago... Rotaciones en... En la planta con la... Con la botella... O con una pelota de tenis... Pero... Se calma al momento... Pero luego otra vez... Cuando ya camino mucho... Mucho no... Es que camino dos horas y ya... No puedo más... ¿Y el médico qué dijo? ¿Cómo se quité la inflamación? Bueno... Pues me han puesto... Ácido y alúdico... Me han inyectado... Me han inyectado... Eh... ¿Cómo se llama esto? Otra... Otra... Cortisona... Y... Y no... Me han hecho terapia de choque... Tampoco... No me pasa... Creo que las terapias de choque... Empeoraron... Bueno... Vamos a ver por aquí... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero... Saber manejar mis finanzas... Aprender a manejar mis finanzas... ¿Y ya hizo algún cursito de esos nocturnos? ¿Ya hizo algún curso de esos nocturnos gratis... De cómo manejar las finanzas? No... Hay que hacerlo porque... ¿Cómo le digo yo un curso de finanzas... En diez minutos por internet... Yo que tampoco sé finanzas? Ahora miramos qué se puede hacer... Pero... Un cursito... Eso enseñan en internet... Manejar mejor las finanzas... Listo... Pero hay una ley de oro... Gaste menos de lo que gana... Eso es lo básico... Así no sepa manejar finanzas... Listo... ¿Qué más vas a cambiar hoy? La paciencia... Eso sí... Eso sí... Entonces impaciente... Intolerante también... Sí... Eso sí... Eso sí hay que quitarlo... Irritabilidad... Espere yo escribo... Intolerante... Irritable... Como dicen los españoles... ¡Lo digo yo! Lo digo... Lo digo... Co... Co... Cojonuda... Cojón... Ah, sí... Ya cojonuda la situación... Sí... Sí... Listo... ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, quiero caerle bien a la gente... Gustarle... Quiero estar en paz conmigo misma... A no, es que apenas usted cambia esto, que va a cambiar, ya eso también cambia. Vale. Apenas le pongamos un genio bien bueno, sonriente, alegre, sexy, ya. La adorada. Quiero llevar a... es que no sé si decirles... No, no, dígame, dígame, que yo soy todo oídos. Quiero estudiar gastronomía o reflexología o esas dos cosas, si quiero saber cuál de las dos cosas me va mejor. Ay, porque no pasa las dos. Cualquier cosa que uno estudie, cualquier cosa que uno estudie está bien, pero me gustan esas dos cosas, gastronomía y la reflexología, para tratar los dolores en los pies de todo el cuerpo. Y aprender a ayudar a la gente, a curarla, no sé. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues tanto como cambiar ya, pues yo creo que ya... ¿Hay miedos? Sí, a los insectos, pero ¿algún otro miedo? Sí. Miedo a enfrentarme a las... O sea, así como dice don Aurelio, he pasado por muchas cosas aquí, porque tampoco la vida ha sido fácil. He sido muy guerrera, he sido muy trabajadora y esto, y he enfrentado todo, pero de tantas luchas, de tantas luchas, ya se cansa uno. Y de pronto no he vuelto a proyectarme, a hacer algo más, porque me da miedo que vuelva a mi santa más. Miedo a enamorarme, por ejemplo. Eso sí lo voy a escribir. Miedo a valorar. A ser engañada, a ser engañada otra vez. Y ve que ya la engañaron una vez. Muchas veces, por ejemplo. Ah, pero usted no aprende. ¿La engañaron la primera y aprendió? No, la primera no, pero la última, la última. Eso ya hace como 15 años. Aquí en España. Y no, y ya después de eso, pues, me encerré en mí misma y no, no, tampoco me he transmitido darle la oportunidad a otra persona para que entre en mi vida. Soy celosa. Celosa. Eso es, no, buen tiempo. Desconfiada. Eso hay que ponerlo con letras rojas y grandes. Celosa. Eso acaba con cualquier relación. Sí. Desconfiada. ¿A quién le va a gustar que la persona que consideró le podía acompañar parte de su vida empieza? ¿Usted con quién estaba? ¿Qué es esa risita? ¿Quién la llamó? ¿Qué es el mensaje en WhatsApp? Cámbiame esa historia por una película de vaqueros norteamericanos que esa no se la creo. ¿A quién le va a gustar tener una gente de la policía secreta española siguiéndola a todas partes? Por favor. Bueno, ojalá pueda encontrar a esta persona maravillosa que me tiene en el universo guardada y que no la he encontrado todavía, no ha llegado a mí. No, he encontrado, es que no ha buscado dónde está. Si no ha buscado dónde está, ya la hubiera encontrado. Ah, quiero ser más sociable, quiero que no me dé pereza salir. Y eso porque yo llego del trabajo, me encierro en casa y no me dan ganas de salir a ninguna parte. Insociable. Sí. Me molesta la gente, me molesta la multitud. Ah, me molesta la gente. ¿Qué confesión la que acaba de hacer? Y ahora me decía, ¿por qué será que yo le molesto a la gente? ¿Por qué será que no gusto? Y es usted la que me... Por eso, por... Me molesta la gente. Sí, por eso, porque quiero cambiar esa parte de mí para agradarle a la gente, que no me canse, que no... Que no me aburra, que no... Que sea eso, más sociable. Listo. Que sea tolerante. Que no me moleste que me digan, por ejemplo, que me contradigan, no, que yo siempre quiero tener la razón. Y no es así. No, es así. Listo. Muchas cosas, ¿no? ¿Quién ha muerto que te haya querido? Uy, todos. Ah, murieron todos. Oiga, esto, usted no me ha contado a mí eso. Primera vez que... Mi hermana, mi hermana, mi hermano. Múntico, ya escribo, murió mi hermana. ¿Cómo llama? Blanca. Mi hermano. Mi hermano, Jaime. Jaime. Listo, ¿quién más? Mi padre, mi madre. Y un amigo que quise mucho. ¿Cómo llama? Walter. John Walter. No, Walter está bien. Walter. Listo. Entonces vamos a cambiar todo lo que sepa cambiar antes de 30 años. Ya si es más de 30, dejémoslo así. Porque ya dentro de 30 años termina todo. Mucho, ¿qué? ¿Mucho? Oiga, hace 60 que nació hoy, padre, que hubiera sido ayer. No, 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 que tal, ya estoy cansada de vivir. ¿Descanse? Hasta Jesús se fue a descansar. Se fue para el desierto 40 días con sus noches a contar las patas de los camellos. Uy, no, qué faena. Porque él se entretenía, en el tiempo no había internet. Entonces contaba las patas y después dividía por cuatro. Para saber cuántos camellos eran. Ah, no, era muy inteligente. Bueno, cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Vale. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o con miedo. Tu papá o tu mamá. Uno. Cualquier cosa. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Si era de día o de noche. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué está sucediendo? Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Corriendo por la casa. Tienes. 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 Estoy sola corriendo por la casa de mis padres. Tienes. 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 no quiere jugar entonces brega esconderte donde no te encuentre porque a lo mejor él quiere jugar al escondite busca algún hueco y te metes ¿estás debajo de qué? una cama listo, quédate ahí quietecita, no te muevas déjalo que busque y apenas salga de ahí corre y te esconde en otro lugar por si se devuelve a buscar debajo de la cama y aprovechemos que está buscando ¿sabes si allí en la cocina o en alguna parte tiene una trampa de esas para ratones? de esas que tiene un resorte que hace packs no sigue ahí escondida estoy arriba en una habitación muy bien la imaginación todo lo puede imagina que tienes una trampa de esas que es una tablita con un resorte para ratones imagina y si él te encuentra y si él saca algo ¡pum! le pones la trampa sigue ahí en silencio pero mientras tanto ten la trampa imaginada y si él saca algo ¡pum! que quede ahí como un ratón entonces mantén escondida la trampa ya sabes si te encuentra y él se baja el pantalón o te muestra algo pero inmediatamente le pone la trampa eso suena así ¡pum! usted no se imagina el dolor ve estrellas de todos los colores sí ¿se la pusiste? sí ahora sí corre por ahora él no te puede perseguir porque es tanto el dolor que tiene que está que se priva está viendo estrellas de colores corres y te escondes en otro lugar y prepara otra trampa por si la necesitas ¿cómo se ve el dolor? ¿te diste cuenta qué cara puso? sí ¿qué cara puso? está furioso no, pues con toda razón con ese dolor es que él no se imaginó que le tenías una estrategia a él no le pasó eso por la mente que fueras tan inteligente yo no creo que él sea capaz de volverse a rimar con ese susto y ese dolor adelántate un poquito en el tiempo a ver si se recuperó del dolor y vuelve y se acerca todo el tiempo se trata de que él será muy duro es una con eso es una es una 1963 os lat sus las Se acerca pero no dice nada ¿Qué? Se acerca pero no dice nada No, pues que va a decir con ese susto Quedó mudo Entonces ya te puedes ir tú a jugar O a ver televisión Estoy ¿En dónde estás? En una fiesta ¿En una fiesta? Sí ¿Y estás contenta? Sí Eso, disfruta esa fiesta, cósala ¿Y cuántos años tienes ahí más o menos? 15 Ah, no, no Pero es tu fiesta de 15 Sí Ah, no, no, disfrútela Mientras te la disfruta yo tomo café Goza esos 15 Entonces mientras disfrutas esos 15 Vamos a otro momento en tu vida ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Mi padre Me está pegando Defiéndala Defiéndala ¿Cuántos años tienes ahí? Sí Ah, no, no Ya le tengo el arma secreta Vaya, tírele un puñado de piojos De chinches De chinches Cosa que lo agarre la rasquiña por todo el cuerpo Y no pueda seguir peleando con tu mamá Anda Defienda a su mamá Observa si él está borracho Sí Ah, no Tienen un puñado de chinches Que se le metan así por los pantalones Por la camisa Y que lo agarre la rasquiña Esa que llaman siete luchas Que lo agarre por todo el cuerpo A que no vuelva a molestar a tu mamá Esa rasquiña se llama siete luchas Míralo como se retuerce Rascándose Pobrecito ¿Ah? Pobrecito No, él se lo buscó Él se lo buscó Para que tome licor O sea, sí tiene plata Para darle al Al de la cantina Y al otro borracho O sea, ya Para eso sí tiene plata No, él se lo buscó Y usted tenía que defender A su mamá Ya cuando se haya calmado Le puedes quitar los chinches Para que se vaya a dormir Ya Listo ¿Lo perdonas? Estaba borracho Entonces perdonemos Ese borrachito O le tiramos Otra vez chinches Entonces perdonémoslo Y ahora ya tú te puedes Ir a jugar Y ahora mientras juegas Ve profunda Otro momento ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué estás haciendo? Estoy sentada En el ande Estoy esperando A mi mamá ¿Estás esperando a quién? A mi mamá Listo, esperemosla Mientras tanto Te entretienes ahí Viendo pasar gente Sabería ¿A quién? Está bebiendo Está bebiendo Con un hombre A eso sí No está bien Anda Acércate Y pon cuidado Sin que ya se dé cuenta De que están hablando No quiere irse ¿Quiere irse? No quiere irse Ah, muy bien ¿Quién? Está tarde de noche Ya está tarde Ya Yaya ¿Se dio cuenta Que tú estás ahí? Sí Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente María Inés ¿Cómo así? Que a esas horas De la noche Estás ahí Y la niña Esperando que tú Te vayas ¿Quién es ese hombre? Es un amigo Pero esta no es hora De tener amigos Y los niños Esperando en la casa ¿Por qué no lo has despachado? No, mi vida ¿Está qué? Toma Están tomando Y tú también Sí Como le parece Que mal ejemplo Para su hija Entonces ¿Le pides perdón Por eso a tu hija? Sí Pídale perdón Sí Perdón Pequeno Perdón ¿Qué más quieres Que tu hija Te perdone hoy? Habla fuerte María Inés Que estoy muy lejos Fui muy fría Pues hoy se va a calentar ¿Cuántos abrazos De penitencia Ofrece Para calentarse Y llenar En la niña El vacío Afectivo Que tuvo ¿Cuántos abrazos Ofreces? Muchos No, dele 10 De calentamiento Fuertes Abraza esa hija Y cuente bien Porque si se equivoca Le toca volver a empezar Y te pregunto Marinés ¿La niña es fea O es linda? ¿Y se lo has dicho Alguna vez? Como penitencia Decírselo Cinco veces La niña es inteligente Y se lo ha dicho Alguna vez No Entonces como penitencia Se lo dice Cinco veces Además de muy linda Muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hija? Muy bueno ¿Y se lo has dicho Alguna vez? Sí Bueno Es así No hay que ponerle penitencia Tu hija es guerrera Luchadora Y se lo has dicho Entonces penitencia Cinco veces Dígale que es una campeona Pero es una campeona También Guerrero Mara Inés Mara Inés ¿Qué más le quieres decirle A tu hija guerrera Luchadora Campeona Linda Inteligente Que me perdone Que te perdone Habla fuerte Mara Inés Que yo estoy muy lejos Y tú estás en la luz Que me perdone Porque Por las últimas palabras Que le dije Cuando se iba a ir De viaje ¿Qué le dijiste A esa belleza? Que para la escuela Fuera mal Tratando de hacer maldiciones Eso no funciona Y menos de una mamá Para una hija Me hace el favor Y retira esas palabras Las borra De las neuronas De su hija De la mente Que queden borradas Por completo Pásenle un borrador Como ese que utilizamos En la escuela En el pizarrón Bien borradas Muy bien ¿Qué más quieres Que te perdone? Bueno Como penitencia Aprovechando que usted Es la mamá Que usted armó Ese cuerpo De esa hija Que usted sabe Dónde están Las neuronas Van varias penitencias Inseguridades Pues necesitamos Retirar esas inseguridades A tu hija Y ponerle Seguridades Confianza Autoestima Positivismo Guerrera Luchadora Campeona Retírale a tu hija Lo que le causaba Inseguridades Muy bien Muy bien Búscala Para que aida La salude Aida Saluda a tu hermana Blanquita 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 Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro Tu hermanita Aida Livia ¿Es fea O es linda? Preciosa Preciosa ¿Y es una preciosa Inteligente O muy inteligente? Es muy Muy inteligente Pues esa hermanita Preciosa Y muy inteligente Necesita Valorarse Hoy Necesita retirar El miedo Que ella tenía Valorarse Entonces Retíraselo Habla fuerte Blanca Que yo estoy Muy lejos Vale mucho Tú vales Mucho Vale mucho Muy bien Tu hermanita A partir de hoy Quiere ser La más sociable De todas Las sociables Durante Los treinta Años Que le faltan Quiere ser La treintañera Más sociable De todas Quiere ser Sexy Romántica Coqueta Sensual Alegre Feliz Positiva ¿Le ayudas Con eso A tu hermanita? Listo Entonces Colócale Bastante Sociabilidad Compartir Dialogar Salir Con amigas Con amigos Sexy Romántica Sensual Alegre Que tu hermanita Quede como nueva Para esos treinta años Que le faltan Listo Me gusta así Como la pusiste Déjala así Y lógico Le tienes que quitar Los sellos Y lo desconfiada Porque ¿A quién le va a gustar Que tu hermanita Esté Pidiéndole cuentas? Personas ya adultas Mayores Entonces Le retiras Todo eso Bárrele Toda esa basura Emocional Empezando Porque es basura Vieja Celos Viejos Miedos Viejos Si fueran Nuevos Yo le digo Guárdalos Que a lo mejor Mañana lo utiliza Pero que Utilizar Celos Viejos Miedos Viejos Rabias Viejas Enojos Viejos Retírele Todo eso Porque su hermanita Empieza hoy Vida Nueva Feliz Sonriente Sexy Romántica Sensual Positiva Optimista Ese abrazo Que le estás dando Me gustó Pero no le des uno Dale cinco abrazos Blanca Cinco Me gustó Super Má Má Nada Trinta Gracias. Listo. Punto siguiente, Blanca. A tu hermanita le molestaba un poquito, no era mucho, pero le molestaba que la contradijeran, que le llevaran la contraria. Hay que retirarle eso, para que ella sea bien sociable. Listo. La más sociable de todas las sociedades, la más sociable de todas las aidas y de todas las libias. Que ya disfrute estar con la gente, que le guste. Listo. Punto siguiente, Blanca. Inseguridades. Ya no las necesita, ya eso para qué. Lo restado de las inseguridades, colócale confianza. Seguridad. Optimismo. Punto siguiente, hay que retirarle a tu hermanita unos pensamientos que ella tenía, que ella tuvo. Te digo cuáles, o ya tú sabes cuáles son, Blanca. Sí. Muy bien, ya tú lo sabes. ¿Qué le aconsejas a tu hermanita? La vida es bella. La vida es bella. Incluso hay una película italiana que se llama así, La vida es bella. Entonces, grávales en la mente y en el corazón a tu hermanita. La vida es bella. Te queremos. Te queremos. Estamos contigo. Repite más fuerte, Blanca, que estoy muy lejos. Estamos contigo. Estamos contigo. Tu hermanita, cosa muy normal, hasta Jesús se cansó y se fue a descansar al desierto, a contar las patas de sus camellos. Tenía cansancio. Aplícale el bálsamo mágico tonificante. Revívele todas esas células. Revitalízala por todo el cuerpo. Llénala de energía. Aplícale ese bálsamo que le ponían a los faraones egipcios. Embálsámala bien. Y eso va de la mano con algunos dolorcitos que tu hermanita tenía en el cuerpo. También hay que retirárselos. Pero encuentra que estaba somatizando. ¿Qué estaba causando eso? Una falta de amor. Pues eso ya tiene solución. Si eso lo produjo la falta de amor que ella pensaba, que ella creía. Ahora aprovechando que ustedes están en la luz. Proyectenle bastante amor. Llénala de amor por todos los poros. Que le salga hasta por las orejas. Que cuando los nietos le pregunten a la abuelita, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Entonces aplícale bálsamo y retira los dolores. Siguiente. Tu hermanita tiene visión disminuida en el ojo derecho. Pero ella quiere ver más que un águila europea. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Le vas a aplicar bálsamo mágico optálmico en los dos ojos? ¿Le puedes corregir eso a tu hermanita? Se puede. Bueno, entonces corríjale todo lo que le pueda corregir. Retire lo que haya que retirar. Una lo que haya que unir. Limpie la retina. Limpie la córnea. Ajuste los músculos oculares. Mejor dicho, que esos dos ojos queden como nuevos. Como ojos de águila real europea. Noticias de Diana Clases de Dama Clases de Dama Clases de Dama Clases de Dama 문 Flases de Dama ¿Listo? Bien. Dolor, rodilla derecha. ¿Qué somatizó o qué le sucedió a tu hermanita ahí? ¿Qué somatizó o qué le sucedió a tu hermanita? ¿Y le retiras el dolor? Listo, embalsama, le vi en la rodilla. Ella también tenía una inflamación, poquita pero la tenía, en la planta del pie. ¿Qué? Examina y encuentra qué le causó eso a tu hermanita. Mucho trabajo. Listo. Entonces, ¿qué le aconsejas para que ella mejore? Alivie. ¿Me repites blanca? ¿Dijiste ejercicio? Ejercicio. Que haga un... Masaje. Que se haga masajes. Ejercicio. ¿Con algún aceite? Blanca, ¿alguna de las abuelas está por ahí? Sí, búscala, porque las abuelas tienen remedios ancestrales. Sí, bueno. Es que no hay que hacer el agua. No hay agua. No hay agua. Agua con sal Que mete el pie en agua tibia con sal Listo Entonces dile que lo haga Sí Punto siguiente Tu hermanita quiere recibir una clase corta De cómo manejar las finanzas ¿Lo haces tú o le digo a Walter? El amigo de Aida Walter Blanca dice que tú le puedes dar una corta clase De finanzas A tu amiga Aida Livia Pero primero te saludo Y te pregunto cómo te parece tu amiga Fea o linda No pues con esa cara que pusiste Ya me contestaste Y es inteligente No, es muy bonita Es muy bonita ¿Le quieres dar un abrazo? Muy dulce ¿Te gusta? ¿Le quieres dar un abrazo? No, no, no Ella quiere que tú le des un consejo de finanzas No, no, no No, no, no Ya Bien Ella quiere estudiar Pero está indecisa Yo voy a decir dos temas Pero si hay más La aconsejas Gastronomía Reflexología Cualquiera Cualquiera de las dos Listo O que haga las dos Le faltan 30 años todavía Tiene tiempo Bueno, punto siguiente Ella tenía miedo a ser engañada Tenía ¿Te lo retiras? Bien, ya me contestó que sí Era celosa, desconfiada Eso está muy relacionado con lo anterior ¿Se lo quitas también? Muy bien Bueno El punto que falta yo me encargo El de los insectos Entonces yo tomo café Y me trasles pides De ahí de alivia Adiós Vete en paz Aida alivia Ahora vamos al origen Del temor Que antes tenías A los insectos Encuéntralo ¿Qué encontraste? Cucarachas ¿Hay cucarachas? Chinches ¿Hay chinches? No ¿Y tú estás pequeña? No ¿Es en la vida actual O en la vida anterior? Actual Muy bien Muy bien ¿Y en dónde estás? ¿Qué están esos animalitos? ¿Qué están esos animalitos? Estuvo ¿En dónde están? No ¿Ya no están? No No Es que claro Que van a estar Como les da de miedo A los humanos Y tú eres humana Pobres animalitos No se murieron De un infarto Porque son muy fuertes Pero imagínense Encontrarse con un ser humano El animal más peligroso Que hay en toda la naturaleza Entonces los perdonas Si te causaron Sustos sin querer Porque usted y yo sabemos Que usted es más peligrosa Que ellos ¿O no? No ¿No? Vea Un ser humano Es capaz de matar Elefantes Jirafas Lombrices Caimanes Cucarachas Chinches Ratones Águilas Hemos dicho No hago la lista Porque la tendría que hacer De todos los animales De la naturaleza Y usted sabe que es cierto No hay en la naturaleza Otro animal más peligroso Que el humano Y usted es humano Entonces le pides perdón A esos animalitos Si les causaste susto Muy bien Ella te perdona Incluso ya se fueron Entonces retirar Ese temor que tenías A los insecticos Ya no lo necesitas Eso Retíralo todo Completo Total Aprovechando que ya vas a comenzar Como nueva Tus últimos Treinta años ¿Hay algo más Que quieras cambiar hoy? La mi hija ¿La qué? Mi hija Ah Cambiamos a tu hija Listo La podemos cambiar Por una Marta Por una Guadalupe Entonces Mire vamos a ver Si la podemos cambiar Al final Como usted la hizo Ella es así Porque usted es la mamá Ella es así Porque usted así la hizo O la hizo el lechero ¿Quién la hizo? Yo Exacto Si yo sé que usted la hizo De noche A lo oscuro Pero hubiera podido esperar Hasta las doce del día Del otro día Y hacer la plena luz Pero usted la hizo A lo oscuro Antes le quedó Muy bien hecha Imaginen Entonces La aceptas así Como es Tu creación O la cambiamos Por otra No Podemos ir al pabellón De niñas malcriadas De niñas prematuras Y hablar con la enfermera jefe Y decir que esa no la quiere usted Que usted quiere otra Y que se la cambie Por la otra niña Que le vayan a dar A otra familia Si el médico Te hubiera dicho Cuando estaba en embarazo Doña Aida Le tengo buena noticia A usted está en embarazo Pero también le tengo Mala noticia Es una niña Y va a ser ciega Pero la podemos cambiar En el pabellón de niños Por otro ¿Tú qué le dices al doctor? Que suspendes el parto O que esperas y la cambias O la aceptas No Muy bien Ya Cuando vas más adelante En el embarazo El doctor te dice Doña Aida Le tengo noticias Usted está en embarazo Y es una niña Y no va a ser ciega No Ya miramos Va a ver muy bien Pero Va a ser paralítica No va a poder caminar Necesita silla de ruedas De por vida Pero tranquila Que la podemos cambiar Por otra niña En el pabellón De niños prematuros ¿Qué decides? ¿Acepta la tuya O la cambias? No Acepto la niña Muy bien Luego ya vas Al último mes De revisión Y el doctor te dice Doña Aida Le tengo buenas noticias Es una niña Tiene unos ojos espectaculares Unos super oídos No es paralítica Se puede caminar Puede correr Saltar Montar en columpio En patín En bicicleta Pero Pero Tiene un geniecito Que no es el genio De la lámpara de la dina Es otro genio Pero la podemos cambiar Por otra En el pabellón De niñas Prematuras Entonces la aceptas Aunque no tenga El genio De la lámpara de la dina La acepta Lista Aceptada Bueno Ahora que aceptas A tu hija Así como es ¿Consideras que estás lista Para regresar Y disfrutar Esos 30 años Que te faltan Como la abuela Más feliz Como dicen en Colombia Más bacana Más alcahueta De todas Entonces Abuela Prepárate Que vamos a regresar Voy a contar De una a cinco Con cada número Vas tomando el control De tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a cinco Abres los ojos Como la abuela Más feliz Más sexy Más romántica Más coqueta Más alegre Mejor dicho La mejor de todas Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma valenciana En primavera Dos Sigue regresando Tres La abuela Más feliz Más bacana Más coqueta Más alegre Más feliz De todas Cuatro Preparada Retira cualquier dolor O cansancio Del cuerpo Ya no los necesitas Ninguno Fuera todo eso Todo eso viejo Hoy empiezas Tus 30 años Y no vuelva a decir Que usted tiene 60 Eso no es cierto Si tiene 60 Muéstrelos A ver dónde están Y yo sé que no los pueden mostrar Porque ya los gastó Ya no los tiene Tienes 30 Entonces preparada La abuela de 30 5 Despierta ¿Qué sensación tiene? Ahora lloro de felicidad Pues qué bueno Que está llorando de felicidad Y dañándose el maquillaje ¿Qué más sensación tienes? Bueno, estoy un poco Como cansada ¿Y ese cansancio lo quitamos? Entonces cierra los ojos Sí Cierra los ojos Que va a quitar el cansancio Cierra los ojos Respira profundo Ahora voy a contar De uno a tres Y con cada número Voy retirando el cansancio Al llegar a tres Daré una palmada Y Despertará Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Súper feliz Uno Está saliendo Está saliendo el cansancio Dos Preparada Tres Salió Mágico Ay, muchas gracias Muchas gracias De verdad Estoy como Como Con ganas de reír Ay, qué problema tiene Reír así que eso es gratis Con ganas de reírle mucho No sé Bien He llorado mucho, ¿no? Ah, qué bien Qué alivio Qué le quiere decir a tus fans A tus admiradores A mis admiradores Pues Soy una mujer nueva Con muchas ganas de vivir De hacer muchas cosas De De Ayudar a quien pueda ayudar Me gustaría mucho, mucho Ayudar a mucha gente Y Y Y que disfruten cada momento De la vida Que la vida es muy buena Muy bien La vida es bella La vida es bella Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las abuelas felices Permites compartir la experiencia Con otras abuelas felices Sí Bueno Entonces Sí Sí Recibirás el video La película En tu correo En el transcurso del día de hoy Entonces me despido Gracias Don Aurelio Muchísimas gracias De nada Que Dios lo bendiga Adiós Oiga una cosa Usted no me dijo cuántos años tiene Cuántos años tiene Se los gastó Sí 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 Es verdad Bueno Adiós Bueno Muchas gracias Muchas gracias Dios lo bendiga A ti también Gracias 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 Gracias